Y le aprecio también al senador Martí Batres de Morena, que me tomó esta llamada telefónica. Senador, muy buenos días. Oye, pues por ahí algunos padres que están preocupados por lo que pueda venir con el tema del seguro popular. Enfermos también, personas que lo ocupan, pues que dicen, híjole, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué garantías hay de que el servicio sea igual? Ya no digamos mejor, sino que no empeore dentro de lo que ha estado pasando en materia de salud en este país. ¿Cómo estás Martí? Gracias. ¿Cómo estás Luis? Muy buen día. En efecto, ayer se aprobó una reforma para establecer la creación del Instituto de Salud y Bienestar Social. Con eso se da un paso muy importante precisamente para garantizar la salud pública, universal y gratuita. Ante esto Martí, ¿cómo lo garantizas? O sea, digo, es que uno puede garantizar muchas cosas, pero lo que dicen los papás, y creo que tienen un punto, no hay dinero, no queda muy claro el presupuesto en dónde va a salir, hay recorte tras recorte tras recorte, tienen miedo de que la póliza, pues ahora no funcione, que no les cubra las enfermedades que les cubría antes, 66, si no me equivoco, por ahí era el número. ¿Cómo garantizamos todo eso? Pues es al revés todo eso, mi estimado Luis. El seguro popular no cubría todas las enfermedades, había una gran cantidad de padecimientos que no cubría el seguro popular. Además, implicaba un copago de los beneficiarios. Es decir, no era un servicio de acceso universal y gratuito. También se establecían listados, si no estabas en los listados no podías entrar. Se ponía el requisito del acta de nacimiento y la gente más humilde que no tiene acta de nacimiento no podía verse favorecida por el servicio. No estaban incluidas las intervenciones quirúrgicas entre los servicios que se tenían que dar. Para poner algunos ejemplos de las graves deficiencias del seguro popular. El seguro popular fue un instrumento que ayudó a hacer negocios precisamente por el instrumento de la subrogación. Me parece a mí que son muy buenas las bases que se establecen en la ley, los derechos y los principios. Esto obliga de manera determinante al gobierno federal, al gobierno de la república. Ahora hay un criterio global de que tendrá que atenderse a toda la población que no cuenta con seguridad social. O sea, que no está en el Issste, en el IMSS o en el ISFAM. Y tendrá que ser atendida de manera gratuita. Te insisto, se escucha maravilloso, Martí, como le hacemos. Pues qué bueno. O sea, una cosa es que se escuche padre, pero también se escucha utópico también. O sea, porque si estamos viendo hay reducciones de presupuesto, hay recortes, hay cosas que están graves. Entonces, ¿cómo se le va a hacer para garantizar todo? Pero qué bueno que se establezcan nuevos derechos, no debería dolernos eso. ¿Cómo le vamos a hacer para que esos derechos no queden nada más empolvados? Pues hay que trabajar, el gobierno tiene que hacerlo. Es tarea del gobierno instrumentar los nuevos derechos, establecer las políticas para ello. Pero precisamente por eso es que se están dando medidas como el combate a la facturación falsa, que era un gran agujero de los recursos fiscales. La prohibición de la condonación fiscal. En dos sexenios se fueron en condonación fiscal 400 mil millones de pesos que debieron haber pagado al fisco los más económicamente poderosos. Muchos de Morena que recibieron el beneficio, ¿no? No, eso es falso, Luis. Es una mentira. Ah, errores contables. No. Esos contadores tan malos. Oye, pero a ver, regresemos al tema del seguro popular, si me permites. Lo que acabas de decir es falso y me parece que... Es falso. ...que desinforma. En realidad... Yo platicé aquí con J. Cole Polensky sobre ese tema, Martí. Es un grupo... Y J. Cole aceptó que había habido un error de su contador. Por ejemplo... Económicamente muy poderoso el que se benefició de las condonaciones. Ajá. Estamos hablando de miles de millones. Es más de cientos de miles de millones de pesos quienes se beneficiaron de las condonaciones fiscales. Yo te insisto en el tema. Esa es una... Más allá de este asunto, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar seguridad y salud a todo el país? Déjame contestarte. Ajá. Entonces, esa es una vía. Condonación fiscal, prohibición de la facturación falsa. Luego está la revisión de los contratos. Porque, por ejemplo, se compraban medicinas hasta en un 600% superior a su costo. Pues evidentemente que así los recursos no alcanzan. Ok. Y luego está todo el programa de austeridad que se está llevando a cabo en el gobierno. Eso va a permitir muchos ahorros. Y desplazar recursos hacia el gasto social. Tu gran pregunta, tu gran interrogante que me haces al principio de la entrevista es, ¿cómo se va a financiar esto? Porque se oye maravilloso. Sí. La respuesta es, combatiendo la corrupción, combatiendo el derroche, combatiendo las fugas y la evasión fiscal institucionalizada, y con ello tener los recursos necesarios. Eso es lo que se va a hacer. No ven un riesgo, Martí Batres, porque lo hemos platicado también en este espacio con médicos residentes, por ejemplo, con médicos que han estado en las protestas al inicio del año, de hecho, lo recordarás muy bien. Y dicen, es que esto puede colapsar. O sea, estamos ya en un punto grave. Con estas reformas que están haciendo podría colapsar. Es lo que señalan. Porque no queda nada claro de cómo van a ser, quiénes van a poder estar. Dices, que llegue todo mundo y que a veces que todo el mundo se atienda. Suena hermoso, insisto, pero el problema es que esto en la realidad, dicen algunos, a lo mejor no hay que echarles tanto caso, que sabrán ellos, nomás son médicos, que puede colapsar el sistema. Es una contradicción en el discurso. Ok. En primer lugar, te diría que los que estuvieron defendiendo este dictamen ayer son médicos. Como el doctor Miguel Ángel Navarro, como el doctor Américo Villarreal, que tienen una gran experiencia en el sector salud. Sí, pero son muchos médicos, Martí, hay muchos médicos. No, y hay muchos médicos que defienden la reforma que estamos haciendo. Y muchos que no la defienden. Sí, debe haber algunos, pero no me vayas a decir que los médicos están en contra de esta reforma. No. Puede haber médicos que tengan una opinión crítica, muy respetable, y también hay muchos médicos que defienden esta reforma. Porque lo que necesita el país, pues es cobertura de salud. Lo que necesita el país son servicios de salud. Y además hay una contradicción en el discurso, porque por un lado se dice, no, es que hay carencias en el servicio, es que no se atiende a la gente. Y cuando se establecen las bases normativas para que se atienda a toda la población, entonces el discurso es, no, no se va a poder, no, no, no es posible, va a colapsar. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí hay que atender a la gente o no hay que atenderla? ¿Sí hay que establecer derechos universales o no hay que establecerlos? Sí hay que establecer derechos universales. El tema no es que existan derechos universales. El tema es que en efecto se haga la operación correspondiente para que se cumpla cada uno de estos derechos. Nadie dice, yo creo que nadie está en contra de algo como lo que han hecho Martín. O sea, a ver, de decir que se atiende y que todo el mundo tenga derecho a salud, está consagrado, es constitucional incluso. O sea, sí, se tiene que hacer. Faltan 48 días para que se acabe el año. Esto entra en vigor el primero de enero de 2020. En 48 días, ¿qué van a ser? 48 días, Martín. No, no solo en 48 días, Luis, sino en los cinco años que faltan del primer año. Pero ustedes, o sea, ustedes ya... Y en los años posteriores, ¿no? ¿Qué pasa con quien tenía seguro popular? Va a tener la cobertura del nuevo instituto. ¿Cuál es la idea fundamental? Es dar servicio de salud público gratuito y universal a todos aquellos que no tienen ISTE o IMSS. Ajá. O ISAM, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con los...? Los que no tienen seguridad social... Ya. Son los beneficiarios potenciales del Instituto de Salud. Pero, a ver... Es el instituto que se está creando. Ya había 15 millones 629 mil personas que tenían seguro popular. ¿Qué hacemos con ellos? Deben ser atendidos por el Instituto de Salud. Evidentemente se tiene que aprovechar toda la infraestructura, todo el trabajo que se haya realizado antes. Pero aquí el esquema es distinto porque el seguro popular era un sistema semi-privatizado donde el beneficiario tenía que poner una parte del financiamiento, como lo decía la ley. La ley decía que tendría que haber un financiamiento solidario entre la federación, los estados y el beneficiario. Ahora la ley dice que tiene que haber un financiamiento solidario entre la federación y los estados. O sea, que ya no pagas nada, pagabas una cantidad realmente menor. Y mucha gente estaba de acuerdo en ello, por cierto. Pero bueno, ahora ya no paga el usuario final. Eso va a hacer que haya más beneficiarios. Qué bueno que haya más beneficiarios. Qué bueno que hubiera salud gratis para todos, educación gratis para todos y muchas cosas. Está muy bonito. Pero en la realidad, Martí, la cosa es diferente. Por eso, yo tengo aquí mucha gente que me está preguntando eso y que están muy preocupados. ¿Qué hacemos? 15 millones de personas que lo tenían. Es que no es de optimismo o pesimismo. Es de 15 millones de personas que tienen una póliza hoy del seguro y que están diciendo quién me va a atender. Tengo diabetes, padezco cáncer. Lo que nos decía hace un rato el papá de Daphne. El Instituto de Salud y Bienestar. Lo que pasa es que dentro de su ley... Es el encargado de atender a toda esa población que estaba en el seguro popular. Pero si estaba mal la atención con 15 millones y ahorita ustedes la están abriendo, ¿siquiera saben a cuánto? O sea, a todo mundo, pero ¿cuánto calculan que llegue? Pero está mal tu reflexión porque el argumento de crear el seguro popular... Hay reflexiones malas y buenas, ok. El argumento de crear el seguro popular en su momento fue darle cobertura precisamente a quienes no tienen ISTE y a quienes no tienen IMSS. Y durante 16 años lo hicieron. 15 millones de usuarios, ahí están. Que tenían una cobertura mala, ¿eh? No estoy diciendo que fuera bueno. Tenía una cobertura mala. Pero no alcanzaba con esos 15 millones. Te hago la pregunta muy concreta, ¿no? Te hago la pregunta muy concreta, Martí Batres. Pregunta concreta, de los 15 millones que tenían hoy el seguro popular, ustedes lo han abierto, ¿cuántos esperan recibir? Se tiene que dar cobertura a todos los que atendan el seguro popular y a la gente que no tiene... Pero, a ver, ustedes aprobaron esto, es súper serio, de menos tendrían que saber ¿cuántos? ¿30 millones? ¿20 millones? ¿60 millones? ¿Cuántos? Eso ya usted lo contestará a quienes tienen... Es que ustedes lo aprobaron. ...la idea de atender a la gente. O sea, imagínate, queremos darle cobertura a todo el mundo. ¿A cuántos le quieres dar? Pues no sabemos. También hay millones de niños a quienes hay que darles educación primaria. Y cuando se estableció por primera vez en la Constitución de 1917 la obligatoriedad de la educación primaria no se tenía ni la infraestructura ni los recursos y los tuvo que implementar el Estado mexicano. Imagínate que se hubieran dado argumentos como los que tú das, entonces no se hubiera puesto la obligatoriedad de la educación primaria. No son argumentos, Martí, son preguntas. Y ustedes lo toman como argumentos y sé que molestan, lo siento. Pero la pregunta es muy concreta. Si tú, senador, que además eres una voz importantísima en Morena, no tienes idea de a cuánto se van a atender ahora con el nuevo servicio... O sea, si me dices, de los 15 millones ahora se abrió... Los que tengan necesidad, Luis. ¿Mande? Los que tengan necesidad. Además la ley... Por eso, pero es que... ¿Cuánto nos va a costar eso? Sí, mira, yo sé que... Yo sé que causa inconformidad que se vayan cerrando muchos negocios privados que se hicieron... No hay ningún negocio privado. ¿Me puedes mencionar uno, por favor? Muchísimos. ¿Uno? Mira, muchísimos. ¿Uno? Hay quienes hicieron negocios... ¿Uno? Fomentando subrogación de hospitales privados. ¿Como, por ejemplo, qué empresa? ¿Qué nombre? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobernador? Muchos, Luis. Muchos. ¿Ustedes deben hacer las investigaciones? Por eso, es que yo te pido uno, de los muchos uno. Ok. Bueno. Deberían hacer las denuncias correspondientes. Ahora sí que ustedes son los que tienen esas herramientas. Yo tengo las herramientas. Claro, pues eres periodista. Pero no fiscal. Tienen que investigar todas esas situaciones anómalas que se dieron. Y de ahí uno tiene que investigar y hacer la denuncia también. Ok, bueno. No nos perdamos del tema, porque la verdad es que mucha gente está muy preocupada. Martí Batres. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene hoy, que tiene el Seguro Popular y dice en dónde me inscribo, ya mi póliza no funciona, cómo me van a seguir garantizando todo esto? La gente está muy preocupada. ¿Qué van a hacer? ¿En dónde se registran? Porque es el primero de... O sea, es en 48 días, pues. Que me pregunte si no me dejas hablar. Ajá. ¿Qué hacemos? Es que no hay que fomentar la preocupación de la gente. ¿Ellos se preocupan solos? No. Pues ustedes fomentan ese tipo de preocupaciones. Ahora también. O sea, fíjate, yo denuncio, yo investigo y además también preocupo. Pues con ese tipo de comentarios, pues sí. Órale. Pero digo, finalmente, finalmente cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera al respecto. Ajá. Pero se va a dar servicio a partir del Instituto de Salud y Bienestar. ¿En dónde se tienen que registrar? El Instituto de Salud, el gobierno ya anunciará cómo van a ser los procedimientos correspondientes. Ok. Hay que entender que una cosa es la tarea legislativa y otra cosa es la tarea operativa. En la parte legislativa nos corresponde a nosotros establecer los derechos, las normas, los principios generales y en la parte operativa corresponderá al gobierno establecer cada uno de los pasos y mecanismos por los cuales se brindará la atención de salud a la población. Evidentemente que el primer interesado en que la población tenga servicios de salud pues es el propio gobierno de la república. Entonces el gobierno de la república tomará las decisiones de acciones correspondientes. Si no lo hace, pues evidentemente que ustedes podrán hacer la crítica correspondiente al gobierno. Ahora la ley permitirá una mayor presión al gobierno de la república para cumplir con todos estos principios y para que haya efectivamente un servicio de salud pública. Pero no sabemos a dónde van a acudir, por ejemplo. O sea, vamos a suponer, ok, ya descontemos a los 15 millones que tenían. El gobierno lo va a informar. El gobierno va a informar a dónde van a acudir todos los beneficiarios, Luis. Ok, hoy todavía no lo sabemos. Bueno, no nos corresponde a nosotros decir que vayan a tal o cual oficina. Esas ya son tareas de política pública específica y concreta. No están legislando ustedes para eso. Seguramente el gobierno lo haga. Bueno, pues yo pensé que estaban legislando para eso. ¿No hay ley secundaria de esto? ¿Van a hacer una ley secundaria o algo? Acuden a la oficina tal, de tal hora a tal hora, en fin. ¿Qué presupuesto? Son las tareas correspondientes al gobierno para operativizar la puesta en marcha de un nuevo derecho social. Ok. ¿Qué presupuesto va a tener este nuevo derecho social? Que no se podía ejercer plenamente, ¿no? ¿Qué presupuesto va a tener este nuevo derecho social? ¿Cuánto dinero le van a asignar a este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar? Esa es una discusión que está en la Cámara de Diputados. El Senado no asigna presupuestos. ¿Cuánto es lo que calculan ustedes? El Senado no ve ese tema. Yo sé, no es ese tema, Martí, pero, o sea, no es nada más legislar por legislar. No vas a tener un derecho por un derecho y ya, o sí. O sí fue así. Pues no te enojes. No, pero yo no me enojo, yo estoy súper relax. Pues no se nota. ¿Tú tampoco? Yo estoy bastante alterado. No, a ver, te paso un amblodipino, si quieres. Nos echamos uno y uno. A lo mejor así vemos el mundo de otra manera. Por eso... Yo no lo necesito. No, ya te tomas el consecuente. No, ninguno. A ver, Martí. Soy naturista. Ah, qué bueno. No es cierto porque ahí tenías la foto a principio de año comiendo en el Burger King, ¿te acuerdas? Te pregunté del tema. No, en el Burger King no. ¿O cuál era? Era una comida rápida, una hamburguesa, estaba rica. No. Se veía bueno. Era un lugar de comida rápida. Ajá. Sí decías que te gustaba mucho, pero era una hamburguesa, ¿no? No, no. ¿Qué era? No me gustan las hamburguesas. Ah, no. No, me gustan las ensaladas, por ejemplo. Qué sano. ¿En topper? Sí. Sí, en topper y también pollo con verduras. Está bien. A ver, no nos desviemos del tema. La verdad es que no hay ninguna alteración y nadie se enoja, Martí. En un momento dado de la sesión me salí a comer mi pollo con verduras. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que está sano y qué bueno que come sano, porque hay que cuidarse más con los sistemas de salud como los estamos viendo. Por eso yo te insisto. Y como ha estado, ¿no? Me brinca mucho. Y como ha estado. No por lo que tú imaginas que viene, sino por la realidad. Tú me hablas de sistemas de salud y expresas preocupaciones. No es que yo te lo imagine, Martí. En realidad hay muchas deficiencias. Yo no lo imagino así. Te estoy preguntando cosas que me preocupan. Me preocupa que un senador de tu tamaño, que un senador tan importante para la cuarta como lo eres tú, no sepa a cuántos van a beneficiar con esto. No sepa cuál es más o menos el presupuesto y digas es que eso lo asigna a diputados. Sí tienes razón, pero por favor, es una salida y es una respuesta leguleya. Yo te puedo decir que me preocupa. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto sea realidad? Esa es la pregunta concreta. Y no solamente combatieron la corrupción. Eso pues es un argumento ahí que no te responde nada bien. Solo es un poco por la tangente. Te lo digo con la confianza con la que siempre platicamos y con la que te aprecio que me tomes la llamada. Sí, pero no siempre platicamos así porque hoy no me has dejado hablar prácticamente. A mí me preocupa que un periodista de tu tamaño no sepa ubicar cuáles son las responsabilidades de cada área del Estado. Hay poderes de la Unión que tienen diferentes funciones. Al Poder Ejecutivo le toca operativizar las políticas públicas, hacer la realidad. Al Poder Legislativo le corresponde aprobar leyes, normas, derechos. Y hay dos cámaras del Poder Legislativo. Una es la Cámara de Senadores y otra es la Cámara de Diputados. Hay una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que es la aprobación del presupuesto. Tú puedes hablar con los diputados, especialmente con los que están en la Comisión del Presupuesto. Ahí está el presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez Cuellas, que podrá decirte con detalle cuáles son las previsiones presupuestales. Porque además aún no se aprobó el presupuesto, pero están en esa discusión. Platique con él más temprano, Martín. Él te podría decir cuánto se está buscando asignar al propio Instituto de Salud. Platiquemos con él más temprano. Para hacer esa asignación, ellos requerían que se terminara la parte legislativa de la aprobación del Instituto de Salud. Justamente, a mí lo que me preocupa no es un desconocimiento, es la falta de comunicación entre ustedes. La aprobó la otra Cámara, pero no se había aprobado en la Cámara de Senadores. Bueno, está bien. No se tiene el dato y no pasa absolutamente nada. Ok, no se tiene el dato. Punto. Martí Batres, ojalá que les funcione. De verdad, ojalá que les funcione. Ojalá que jale, como ustedes dicen. Me preocupa mucho que no estén muchas cosas concretas y aterrizadas. Platicábamos más temprano con Alfonso Ramírez Cuellar, por cierto. Ahí están cosas... Pero hay antecedentes. Hay antecedentes, Luis. ¿Antecedentes de quién? Aquí en la Ciudad de México tuvimos ese debate. Y justo cuando el gobierno federal creaba el Seguro Popular, en la Ciudad de México se implementó otra política, que fue la del programa de medicinas y medicamentos, de atención médica y medicamentos gratuitos. Y ese programa benefició a 600 mil familias de la Ciudad de México que no contaban ni con el IMSS ni con el ISTE. Y fue un programa exitoso que garantizó gratuidad en la atención médica a la población de la Ciudad de México. Es un referente en doble sentido. Por un lado, en la posibilidad de dar atención de salud gratuita, universal, abierta. Ya. Por un lado, y por otra parte, en la idea de garantizar su viabilidad. Y en otros lugares se aplicaron los programas del Seguro Popular. Entonces, creo que es un antecedente importante porque te da idea de la viabilidad que tiene. Me agrada mucho ese ejemplo que pones, Martí, cuando fuiste además parte de ese gobierno. Y creo que es mucho más interesante hablar así. Pero, ¿cómo lo ves hoy? Hoy la Ciudad de México, ¿hoy tiene todo el mundo garantizada la salud? Incluso hasta usuario de esos servicios. La Ciudad de México es una de las entidades federativas que tiene la mayor extensión de servicios de salud. Pero, como te decía, la propia ley establece que este es un proceso progresivo en el que se va agregando cada vez más hasta cumplirse los fines completos que establece la propia legislación. ¿En cuánto tiempo creen que eso se haga realidad? Pues debemos mirar en una primera parte en este propio sexenio. Y de todas maneras, eso es un proceso que sigue. Los servicios de salud siempre deben ser cada día mejores. En atención, en calidad, cuantitativamente, cada vez deben llegar a más mexicanos. No debemos estar conformes con lo que tenemos. Hay mucha gente que no tiene servicios de salud. Y hay que establecer las bases normativas para que tenga sus servicios de salud. Hoy no existen las bases normativas completas. Hasta ahora que estamos estableciendo estas formas. Hoy el gobierno no tiene los instrumentos legales para dar servicios de salud a toda la población. Hay que hacerlo al mismo tiempo que le exigimos al gobierno que establezca los mecanismos concretos, presupuestales, operativos, para que la población tenga el servicio de salud completo. Pues ojalá que le salga, ¿eh? De verdad, ojalá que le salga. Sí, yo también lo opino. Neta, ojalá que le salga. Martí Batres, te mando un abrazo. Muchas gracias. Y aprovecho ahí con las ensayas de esas cosas. Gracias, bonito día. Gracias, bonito día. Ahora, este, a ver, aquí la pregunta es muy concreta. ¿Cuánto va a salir? ¿En dónde va a salir? Sí, cierto, es en diputados. Sí, lo platicamos hace un rato. Pero si se aprueba en el Senado, se tienen que tener, pues al menos, ideas. ¿Cuánta gente van a atender? Había 15 millones que atendía el Seguro Popular. Ahora, ¿cuánta gente van a atender con el Insabi? ¿Cuánta gente van a atender?